Bueno, señores, surgen y surgen temas cuando estamos en el corte rápido para cerrar el asunto de la selección, hablábamos de la media cancha y de la delantera. ¿Qué les parece estos jugadores que figuran? Pues mira, hay regresos, hablabas de Ángel Reina, el regreso de Fernando Arce, el regreso de Carlos Salcido, me parece que esos jugadores pues ya sabemos el potencial que se tiene. Pero que no son, perdón Miguel, pero que no son seguros en la selección. No, no, no significa que sean seguros, pero ya los has visto ahí, ya sabes el alcance que tiene Carlos Salcido después de estar un buen rato en Europa, el tiempo que pasó antes de irse a que está en Guadalajara, luego que con Tigres, yo creo que son jugadores el mismo Ángel Reina, ¿no? Que que sabes lo que lo que te puede dar. De ahí me llama la atención lo de lo de Javier Aquino, que bueno, pues ha sido ha sido tema en la en la semana, lo de Edgar Andrade y lo de Jesús Molina me parece muy interesante. Creo que están tratando de renovar la media cancha de la selección nacional. Yo no diría con repito, no sacaría, no porque tenga algo en contra de ellos, repito, por lo que ya está demostrado que son. Pero el caso de de Carlos Salcido, tampoco. Ahora que no juegue, es decir, que vaya con el equipo, pero no que juegue. Entra el tema Beto de irlos conjuntando. Claro. Que también no puedes utilizar un equipo completamente diferente en un juego y luego otro en otro partido porque estás probando y probando y probando. Gente, yo recuerdo que en el proceso de creo que de Ricardo Lavolpe, no recuerdo exactamente, se utilizaba mucho el que había como setenta convocados cada año. O sea, prueba y prueba y prueba y prueba de jugadores. También es importante la parte de que se vayan. A ver, el caso es ese. Salcido diríamos que tiene un setenta y cinco por ciento. Sí, Salcido tendría que estar. De probabilidades de ser titular en la selección. O sea, si tú quieres no titular en la selección. No es el mismo porcentaje que tendría el caso de Reina y el caso de Ars. No, 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 no. Pero necesitas verlo, lo que dice Miguel, cómo se acomoda la media cancha con ellos. Sí, pero y a lo mejor en la defensa también por ahí va lo de Maza y de los jugadores que comenzaban. Sí, ahora en cuestión de ataque, yo también repito, dejaría por ejemplo en la banca a Oribe. Y me iría por el caso de Marco Fabián, de Aldo de Nígris y de Raúl Jiménez. Sí, pero si al final de cuentas Oribe va a ser tu base, ¿no sería importante que Oribe se entendiera ya con Marco Fabián? Sí, pero aquí yo lo voy a, en este sentido a lo que me refiero, es que no vamos a probar, o bueno, estoy hablando hipotéticamente, no vamos a probar a los jugadores que que tienen etiqueta de titulares en la selección para ver cómo se acomodan con los otros. No, vamos a ver los otros, cómo se acomodan entre ellos para sacar y demostrar que son capaces de salir adelante. ¿Por qué no se lo preguntamos a Chepo? Bueno, pero es un planteamiento muy interesante. Estamos haciendo un ejercicio de... Es un planteamiento interesante. Vamos a suponer que nos convence Raúl Jiménez. Más interesante sería escuchar las razones que él tiene para llamar a estos jugadores. Claro. A mí eso me parece interesante. ¿Por qué los llaman? Pues sí, pero no lo dicen. Las preguntas de la prensa en la conferencia van relacionadas a Carlos Bérez. Pero no lo dicen. No lo dicen. Entonces, es válido un ejercicio que estamos haciendo aquí poco más o menos de ver cómo podría o con qué jugadores podría iniciar. Sí, es la idea. Eso no quiere decir que eso lo tenga que hacer el Chepo. No, él tiene sus razones muy muy concretas, ¿no? Bueno, hoy entonces, a las ocho con treinta minutos, la selección arranca este camino hacia un año muy muy interesante. En Phoenix, Arizona. Precisamente. Bueno, vámonos rápidamente en la línea telefónica. Está nuestro compañero Ernesto Romero. Hay una consigna, olvidar las derrotas del fin de semana en los dos campamentos, tanto del Puebla de la Franja como de los Lobos de la UAB. Ernesto, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? Te saludamos con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, intento entrenamiento que ha sostenido el conjunto del Puebla de la Franja en las instalaciones del estadio Pautama, una sesión totalmente larga, a puerta cerrada, donde prácticamente las novedades es que Segundo Castillo está prácticamente recuperado, se ha integrado al trabajo con el resto del plantel, y es muy probable que sí, esté de inicio para el partido del próximo fin de semana, ante el conjunto de Monarcas Morel, y el que todavía sigue en duda es Michael Orozco, el defensor que se perdió en el partido del pasado fin de semana, ante el conjunto de Cruz Azul todavía sigue entrenando por separado, y será en cuestión de días cuando ese valor se está en condiciones para ver acción este fin de semana, o no. Y es que los jugadores han querido dejar atrás el descalabro sufrido el pasado fin de semana ante el conjunto de Cruz Azul por marcador de 4 a 0, donde lo principal es darle la vuelta a la página y enfocarse en lo que será el compromiso de este fin de semana, donde buscarán su segundo triunfo de manera consecutiva como local, tomando en cuenta la victoria que consiguieron hace casi quince días ante el conjunto de Santos, y que también se puede añadir a la goleada que obtuvieron por marcador de 4 a 0 ante el equipo de Celaya. Por su parte, el conjunto de los Lobos de la VAP también continúa con sus entrenamientos en las instalaciones de Ciudad Universitaria de cara al compromiso de este viernes, en lo que será la apertura de la fecha número cinco del torneo clausura dos mil trece de la liga de ascenso AMX, cuando reciban a la cual el conjunto de reboceros de la piedad, y es que para el defensor del conjunto universitario hay cuentas pendientes, porque recordar que en las finales pasadas el conjunto michocano dejó fuera al conjunto universitario con gol en tiempo de compensación, cuando parecía que el alimentario estaba prácticamente sellada después de ese triunfo que habían conseguido en tierras michocanas por marcador de dos goles a uno, el partido será complicado, donde el Lobos tiene que ganar sí o sí, porque su paso ha sido inconstante, por un lado, como en casa, marchan perfectos con dos triunfos en igual número de compromisos, pero entre visitantes han dejado mucho que desear al perder en sus dos compromisos que han sostenido. Por su parte, el conjunto de la piedad también llega con una serie de altibajos, primero empezaron con una victoria de tres uno antes el ayer, pero después han ligado tres derrotas y tendrán que a medida sacar un resultado positivo si es que no quieren perder el paso o una posible calificación a la liguilla. De esta forma, es como estuvieron los campamentos de Puebla y Lobos. Muy bien, gracias. La noticia, nada más para confirmar Ernesto, sería segundo Castillo listo para jugar. Sí, hasta el momento sí. Muy bien. Bueno, es una noticia que debe tranquilizar ahí en el campamento. Gracias Ernesto por este reporte completo como siempre. Van a ser partidos complicados los que tenga el Puebla. Los que tenga el Puebla y Lobos. Sí, sí, sí. Todavía más más complicados de lo que empezó el torneo, que de por sí fue fue complicado. Claro, porque finalmente ya ya tienes más cerca al Atlas, tienes más cerca al Querétaro. Y hay promoción, ¿verdad? El rival no es fácil. Del domingo, ¿no? Hay promoción para el domingo. Sí, sí. Damas y niñas gratis portando la camiseta del pueblo. Es una buena promoción. Me parece excelente. Pero sí, los rivales me parece que sí, otra vez muy exigente esta parte del calendario para el Puebla, ¿no? Muy, muy exigente. Sí, Monarcas Morelia es un buen sinudal, sin duda alguna. Va a ser un muy buen equipo que va a poner a prueba al Puebla otra vez de local. Y en el caso de los Lobos, que tiene dos triunfos por dos reveses, recibe pues nada más y nada menos que al campeón, ¿no? Sí, que anda de capa caída. La Piedad no anda tan bien y todo eso, pero bueno, pues es el campeón y la temporada pasada vino la Piedad aquí a imponerse. Todavía está fresca la herida, ¿no? De lo que sucedió cuando el juego con la Piedad, donde en el juego de ida las condiciones parecían ser muy favorables y en el partido de vuelta, pues cambió absolutamente todo, ¿no? Es un buen momento para el despertar del Lobos ante un equipo que se supone trae la campeonitis en estos momentos como una de sus enfermedades. Y después de este partido aquí en casa nada más le quedan tres. Tres. Yo sigo insistiendo que uno de los principales problemas del equipo de los Lobos es la indisciplina, ¿eh? Le está causando y le está pasando ya la factura. En los últimos juegos ha sido tremendo. Es que esto es histórico, Pablo. De veras, te pones a revisar torneo por torneo. Desde que estaba Víctor Valdelamar, te hablo de... Desde que jugaban en la prepa que era la... Benito Juárez. Benito Juárez. Bueno, no tanto, ¿no? Pero ya cuando subió al circuito de ascenso a la primera A, Lobos es de los equipos más indisciplinados de todo el torneo. Cada torneo. Cada torneo es de los equipos que mayores problemas pasa con exceso de tarjetas amarillas, jugadores expulsados, eso complica que el técnico tenga un equipo base, porque cada jornada tiene un castigo, tiene algún suspendido, es más difícil conformar el equipo titular. La cantidad de multas que paga la federación por las amonestaciones también. Sí, Lobos se va a... No, mira, lo que tiene que hacer la directiva del Lobos es un reglamento interno que sitúe al jugador cómo debe actuar. Ahora, por ejemplo, si te expulsan porque tú hiciste una entrada purísima, a un contrario, bueno, está bien, va a ser fuerte. Ahora, si te expulsan por insultar al árbitro, entonces te va a costar una multa. Porque de antemano sabes que al árbitro nunca le vas a ganar. Bueno, las dos últimas expulsiones del Lobos fueron en la media cancha donde no había disputa. Yo estoy de acuerdo con usted, cometiste una falta que ameritó la expulsión porque era el último hombre, salvaste el gol y dejaste la posibilidad de mantener el resultado, vaya, qué bueno que lo hiciste. Porque además al club le cuesta dinero cada expulsión, cada tarjetita. Cuando la puerta fue campeona aquí, en las primeras tres jornadas, solo tuvimos siete expulsados. Y bueno, y ya vamos a Manolo, a ver, hoy esto no puede ser, bueno. Y entonces, y se hizo el reglamento interno. No volvimos a tener expulsados. Porque les empezó a doler a los jugadores. A fuerza. Les empezó a doler en el bolsillo. Lo que pasa es que muchos clubes sí tienen el reglamento interno, Enrique, pero luego no lo aplican. Sí. Bueno, bueno. Entonces es letra muerta. Como si no lo tuvieras. Uy, sí, es como si no lo tuvieras. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, ¿será fracaso lo de León? ¿Será fracaso? O le agregamos fracaso, toto. Volvemos.